¿Qué es la psicoterapia? Hoy vamos a hablar de psicoterapia, pero una psicoterapia desde otro lugar. Breves, espirituales, dinámicas, activas, creativas. Porque invitamos a la licenciada Marcela Siciliano para que nos cuente cómo ella a través de los años pudo ir ubicando y armando y construyendo distintas técnicas que por supuesto las estudió y por supuesto las abordó, pero la experiencia desde lo creativo, desde el servicio, desde el juego, pudo lograr con sus pacientes. Vamos a meternos en la historia de Marcela porque es muy interesante cómo llegó a todas estas técnicas maravillosas y cómo ayudó a esto que nosotros llamamos servicio. Marcela, bienvenida al programa. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a cuando eran muy chiquititas, ¿puede ser? Vale. ¿Cuándo sentiste la necesidad de ayuda, de servicio, de que algún día vas a ser psicóloga o maestra? ¿Cuándo fue? Y de muy chiquita, ya en el colegio, en el colegio primario siempre de, o sea, me acercaban los nenes, los chicos y de hablarles, de darles una palabra, aún tan chiquita, ¿no? Increíble. Y dentro de tu trayectoria, cuando llegaste a la universidad y decidiste ser psicóloga, ¿tuviste algún tipo de oposición a algo? Sí. ¿Por qué era una época de locos? Muchísima, más porque mi comienzo fue en la espiritualidad y después fue en lo científico. A ver, contanos cómo fue esto. Primero, bueno, por la partida de una beba, ¿no? De 14 días. O sea, yo me casé y a los 14 días falleció una beba mía. Imagínate el impacto, ¿no? Tan fuerte que fue. Y yo ya venía con una historia dura, ¿no? De a los 17 años había fallecido mi mamá y mi papá con tres meses de diferencia. O sea, imagínate, ¿no? El shock, lo que fue eso. Y fue muy fuerte, ¿no? Con lo de mi beba, a los 14 días, es como que me agarré de Dios así, ¿no? Tan fuerte, tan fuerte. Y empecé a hacer mucho, mucho servicio, ¿sí? En ese tiempo... ¿De qué cayó? De cardiopatía congénita. No tenía terminado... ¿Nació? Yo perfecta, divina, divina, Antonella Isabel. Se llamaba por mi papá y mi mamá, que uno era Antonio, el otro Isabel. Entonces yo le había puesto con mi esposo Antonella Isabel. Vivió 14 días perfectos, pero bueno, un día de golpe empezó a respirar mal, se puso violeta y en ese mismo día partió. Eso fue muy shockeante, realmente. Yo venía ya con la muerte de mi mamá y de mi papá, siendo de 17 años, una nena, porque realmente familia italiana, muy nena, muy... bueno. Y eso fue tan fuerte, tan fuerte que me agarré de Dios, pero de una manera increíble. Y me habían invitado a una iglesia y fui a una iglesia, en ese momento era una iglesia evangélica y doy gracias a Dios porque en ese momento, ¿no? A mí me vino muy bien y me agarré muy fuerte de Dios. A partir de ahí empecé a ir a los hospitales, a dar una palabra de amor a las mamás que les pasaba lo mismo o a aquellos nenes que estaban mal, a darle una palabra de aliento y mucho, mucho servicio, ¿no? En la iglesia hacía sanidad interior, era catequista, bueno, muchas actividades. Y luego un día sentí que me faltaban herramientas, ¿no? Que era todo desde mí, ¿no? Y lo que Dios me decía, pero me faltaban herramientas. Y sentí realmente de Dios, ¿no? Porque fue como un llamado muy, muy... En mi corazón de Dios que quería que estudie psicología, ¿no? Que le dé el marco científico y teórico porque iba a poder llegar a mucha gente que si no, no iba a ir a una iglesia y que me iba a usar de esa manera, ¿no? A través de lo científico y a través de la psicología. Y así fue que incursioné en la Universidad de Flores y allí con una visión muy humanística, ¿no? Yo miré mucho eso y luego empecé a hacer, bueno, posgrados, todo lo que tenía que ver con la espiritualidad y allí hice una integración de la psicología con la espiritualidad. Y es interesante porque el poder conectarte con estos dos mutuos... Quiero aclarar que tuviste otros hijos... Dos hijos maravillosos, divinos, dos hijos increíbles, sí. A los dos años de esto quedé embarazada y dos hijos sanos, hermosos, preciosos, que son dos luces. Sí, sí, hermosos. Ahora, este aprendizaje, porque es realmente una escuela desde el dolor terriblemente fuerte porque son los dos extremos, ¿no? Los extremos de no tener la contención de quien te trajo al mundo y el extremo de traer al mundo y de perderlo, ¿no? Yo creo que esto marca como un mito en tu vida muy importante y hace que de alguna manera el elegir, entre paréntesis, poder estudiar y poder volcarte en todas estas técnicas que muchísima gente ha transcurrido porque cuando vos lees tu currículum no paraste de hacer ningún tipo de especialidad, ¿no? ¿Por qué crees, y lo haces, por supuesto, que desde lo creativo, desde el juego podés lograr una cosa más rápida en la sanación de una persona? ¿Qué es lo que hace que la persona pueda tener más rapidez en su proceso en una enfermedad? Porque vamos a llamar enfermedad ante un dolor, ¿no? Así es, revertir todo eso. Sí. Partiendo justamente desde la parte sana, desde la parte espiritual. Y allí en la parte sana, en la parte espiritual, es donde está nuestro niño, ¿no? Nuestro niño interno. Y yo trabajo desde el niño interno, primero de todo, sanando siempre nuestro niño interno que está muy herido por cosas del pasado. Trabajamos mucho el tema de las emociones, con mucha contención, por supuesto. Y bueno, de a poquito vamos sanando a este niño interno. Y allí es donde tiene todas las herramientas nuestro niño interno. Toda la creatividad, todo el humor, todo, todo. De herramientas increíbles que las personas no saben que la tienen. Entonces, simplemente yo voy a hacer una lumbrera donde voy a guiar a esas personas. Pero jamás generar dependencia. Por eso es una psicoterapia breve, focalizada en el aquí y en el ahora. ¿No? Donde vamos al pasado únicamente para buscar algún dato, alguna información. Pero nos focalizamos en el aquí y en el ahora, en el presente. Sí, desde allí empezamos a cerrar puertitas. A cerrar puertitas del pasado. ¿Por qué para vos es muy importante trabajar en cosas lindísimas que a mí me encantan? Que tienen que ver con un café, una cena, un juego, que la gente se integre, se conozca. Me parece excelente porque es una manera de, a ver, bajar resistencias. Sí, bajar resistencias. Yo en el vínculo, o sea, para mí la mejor herramienta, si bien he estudiado tanto, yo digo, pero mi mejor herramienta es el vínculo que genero con el paciente, con el consultante. Y a partir de este vínculo es donde el paciente se abre y ya en una sesión es como que me dice, uy, parecen 10 sesiones que hice con otros terapeutas. Donde hay una confianza, una entrega, amor. Siempre yo atiendo, doy un cafecito, un tecito, lo que deseen, hay caramelos. O sea, para mí es muy importante esto de la empatía, el report. Y desde allí esto es muy curativo. Es muy curativo. Lo que sí es cierto es que cuando uno está frente a un terapeuta, donde conoce el dolor desde la profundidad, que lo conoces vos, hace que uno trabaje desde otro lugar. Pero lo increíble, lo que a mí en forma personal me conectó con vos, sin conocer esta historia, porque yo no la conocía. Te habrás quedado helada. Sí, sí, realmente no la conocía. Es conectarme con la señora, con la licenciada Marcela Siciliano, desde la alegría. Porque si hay algo que tengo que destacar tuyo, y destacar no solamente con vos, sino con toda la gente. Es más, creo que lo he comentado al principio con alguno de los profesionales que vienen a tus talleres. Y digo, pero ¿cómo puede ser esta mujer para estar siempre tan alegre? Y este señor, porque le pregunté a él y que te conoce mucho, me dice, no, no te creas, es una mujer que a veces sufre. Y realmente esto es muy humano, es muy lindo esta cosa de conectarte con el ir y el venir de las situaciones. Pero hay algo que me tiene maravillado, y quiero que lo comentes, porque vos recién decías que necesitás el contacto directo con el paciente. Pero también trabajás a través de la radio, y también trabajás a través de internet, sin tener el paciente directamente al frente tuyo, sino a través de las cartas, a través de los mails, a través de distancias muy grandes. ¿Cómo podrías vos describirnos a nosotros, graficarnos en palabras, esta energía que surge ante la necesidad de un paciente, de un cliente, preguntándote a través de internet, por ejemplo, en una terapia online? ¿Cómo es esto, si se puede entender? Sí, por supuesto. Hay personas que por alguna causa, ya sea la distancia física, o por algún impedimento, no pueden venir a sesión. Por lo tanto hacemos, ahora hay tantos medios a través de internet, hacemos terapia online, ya sea gente del interior o del exterior, y allí con el chat podemos hacer, ahora hay muchos medios, cámara, micrófono. Y te puedo asegurar que parece una sesión presencial, porque esto que hago énfasis, en el vínculo, en la confianza, en la sonrisa, en las palabras de aliento, yo tengo como, no sé, todos me dicen mucha energía, ¿no? Es como, me gusta lo que hago, yo creo que ese es el secreto. Me gusta tanto lo que hago y tengo como mucha pasión con lo que hago, todo esto es como que lo contagio, ¿sí? Y a través de eso es que la persona se compromete en su tratamiento, y a través de eso es que, más allá de un cable, ¿no? Porque con estas personas no lo puedo acariciar, yo soy de acariciar, y cada sesión mía hacemos una meditación, hacemos una visualización, con el tema que surja, ¿no? En la sesión. Pero allí a través de la cámara y del micrófono, no obstante, se genera todo esto, ¿sí? Se genera todo esto y la persona se siente contenida, es como que un mimo, una acaricia, igual se siente. Es como que el tono de voz, la expresión corporal. La sinceridad, creo yo. Eso, ¿no? La espontaneidad. Para mí, si algo me, no sé, me determina, ¿no? Y yo soy muy auténtica, muy expresiva, y si un día estoy en la radio y llego tarde, digo, llegué tarde, y esto y el otro, yo hablo, ¿no? Yo cuento y me parece que tenemos que ser así. Que ser así. Marcela, ¿qué te gustaría, porque bueno, este año hiciste eventos, charlas, radio, grupos de apoyo, cafecitos, restaurant, ¿qué te gustaría como proyecto nuevo hacer, aparte de online y de tu servicio? Me encantaría algo que empecé el año pasado, que hice, que fue televisión, conducir yo a un programa de televisión, que era un programa donde yo conducía a distintos profesionales de la salud, justamente, y me encantaba. Después por un tema de presupuesto, de costos, lo tuvimos que cerrar, ¿no? Era en argentinísima, satelital, y realmente yo la pasaba bárbaro. Yo estaba re feliz, me encantan los medios, la radio me apasiona, me apasiona, pero bueno, la televisión es otro desafío, ¿no? Donde he estado unos meses, nada más. Y eso realmente me encantaría, porque tiene una llegada muy grande a la gente. Marcela, ¿y crees en vidas anteriores? Sí. ¿Trabajás con eso? Sí, trabajo con eso, con el karma, porque da mucha respuesta. Yo entendí en mi caso, ¿no? Que era un angelito, ¿no? Que tenía que partir, y me eligió a mí como mamá, y todo esto del karma me ayudó mucho a entender lo que pasó con mi beba. Y desde este lugar puedo ayudar a muchas personas también a explicarles, y que acepten un cáncer, acepten, ¿no? Lo que están pasando, o la muerte de un ser querido, ¿no? Que con otras palabras, o desde otro lugar, es muy difícil. Aún con herramientas de psicología, con los duelos. ¿Tenemos que prepararnos para un buen morir, los seres humanos? Exacto. ¿Uno en forma personal? Sí, sí. Yo he trabajado con personas, yo soy mucho de ir a las casas, ir a visitar, ¿no? Hago una terapia así un poco distinta, una amiga mía me carga y dice, sos muy atípica, me dice. Pero bueno, justamente una chica maravillosa que tenía un cáncer en los pulmones, y fue terrible, ¿no? Y justamente no podía venir a sesión, y pudimos hacer esto de un buen morir, ¿no? Y una buena despedida con su hijito. Por eso, ella poder entregarse y aceptar esta partida, ¿sí? Y poder despedirse bien de su hijito, que era chiquito. Yo trabajé también con su nene, ella se había separado hace muy poco. Era realmente una situación muy difícil. Hoy sigo atendiendo a su nene, pues yo le prometí que lo iba a seguir atendiendo siempre. Y sí, me parece fundamental poder prepararnos para la muerte, ¿no? Para este cambio, simplemente. Bueno, en realidad nacemos y morimos todos los días, ¿no? Exacto. Y si uno empieza a tomar conciencia de esto, nos ayuda mucho. Marcela, sos un ser muy, muy especial. Me alegro muchísimo tenerte en el programa. Vamos a seguir haciendo cosas porque me encantan, me encantan tus charlas, me encanta lo que vos creás. Viajes también. Y eso sí lo quiero. Quiero hacer retiros, quiero hacer viajes. ¿Me querés acompañar? Ahí vamos. Muchas cosas, sí, sí. Yo te agradezco mucho y muchas gracias por tu sinceridad. Creo que fue una nota que nos ayudó muchísimo a todos a darnos cuenta el valor de la vida. Y el valor de lo que somos y el aquí y el ahora. Y como siempre digo, date el permiso de ser feliz. Ay, qué lindo. Soy feliz. Soy luz. Soy luz. Soy luz. Soy luz. Soy luz.